Gracias, Katherine. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Regresó la actividad del mejor fútbol en cuanto a clubes se refiere. Hablamos de la Champions League, donde el conjunto del Paris Saint Germain ganó de último minuto. Lionel Messi tuvo un partido desastroso y lo están criticando fuertemente en redes sociales. No ha tenido una buena participación, no cayó de pie en el Paris Saint Germain, pero el que se anda encendido es este hombre. Jugó contra el Real Madrid, a donde seguramente llegará el próximo semestre. Y se tuvo que lucir y marcó el gol en el último minuto, que le da el triunfo de 1 por 0 al París sobre el conjunto merengue. En el partido de ida de los octavos de final de la Champions, Neymar que entró de cambio y también le cambió la cara al conjunto parisino, que gana 1 por 0. El Real Madrid se tomó muy en serio la nueva regla de que ya no cuenta el criterio de desempate del gol de visita. Y pues salió a defender, tirado atrás, a marcar bien sus líneas defensivas y no permitir gol. Pero Courtois, que tuvo un muy buen partido, no pudo evitar la anotación del Donatello, de este hombre que se lució jugando un gran fútbol contra el que próximamente será su futuro equipo. Y para hoy hay actividad también después del triunfo del París 1-0 sobre el Real Madrid y el Manchester City, que también jugó ayer sin problemas, sin despeinarse, 5 por 0 le pegó al Sporting como visitantes. Hoy hay actividad con el equipo del Red Bull Salzburg, quien estará recibiendo la visita del Bayern Múnich, dos de la tarde, mismo horario, para el duelo entre el Inter de Milán y el Liverpool, que este es el que promete grandes emociones. Y bueno, pues también hay actividad en la CONCACAMPIONS, nuestra Champions Región CONCACAF, donde el equipo del New York City derrotó dos goles por cero al Santos Guapiles de Costa Rica y el equipo de Santos de La Laguna derrotó uno por cero al Montreal. Estos encuentros ya de la CONCACAMPIONS. También hoy hay más actividad, tres mexicanos a escena, el primero León estará enfrentando en el partido al Huastotoya. El partido es a las 5 de la tarde, Forge, sí, nombres así bien raros de equipos que normalmente no tienen actividad en CONCACAMPIONS, pero que sorprendieron en sus ligas, fueron campeones o subcampeones y les alcanzó para estar en estas competencias. Forge frente al Cruz Azul a las 19 horas y Pumas frente al Zapriza hoy a las 9 de la noche. Son los tres encuentros de los mexicanos que estarán teniendo participación en la CONCACAMPIONS. Y vámonos con información de los rayados del Monterrey, porque ayer tuvieron carnita asada para cerrar filas, para olvidar el trago amargo del Mundial de Clubes. Y dice César Montes, capitán del equipo, que están unidos, que están fuertes y que respaldan el proyecto de Javier Aguirre. Aunque sea obvia la respuesta, pero cree lo que así es, ¿no? Así es, estamos con él, estamos fuertes en todos los sentidos, hemos cerrado filas por todo lo que se ha hablado, lo que ha habido en el entorno del equipo, pero estamos todos con él. Todos mis compañeros pasamos por situaciones así, el técnico también tiene mucha experiencia en esto, entonces estamos con él y te digo, estamos fuertes, estamos fuertes para ahora encarar la línea. Ahí en las palabras del capitán de los rayados del Monterrey, César Montes, apoyando al vasco Javier Aguirre. Así ensayó el día de ayer Javier Aguirre, hay que ver las modificaciones que puede hacer entre hoy y mañana, ya para el partido del próximo viernes contra el conjunto del Puebla. Javier Aguirre, ensayó con línea de cuatro, con Héctor Moreno y César Montes como defensas centrales, Eric Aguirre como titular en el lateral derecha, Estefan seguiría a la banca, Sebastián Vegas como lateral por derecha en el medio campo, Jesús Gallardo, que pues ahí se ve menos peor, por así llamarlo, Luis Romo en la contención y Matías Craneviter también estaría jugando en el medio campo. Celso Ortiz a la banca junto con Estefan Medina, algo que no tiene contentos a los aficionados. En el ataque como centro delantero, Rogelio Funes Mori, extremo por derecha, Maxi Mesa y Joel Campbell como extremo por izquierda. Este es el ensayo que tuvo el día de ayer el equipo de Javier El Vasco Aguirre. Y vámonos con el equipo de Tigres también porque hay información importante, sobre todo para todos aquellos aficionados que viven lejos de la ciudad, que están en territorio tejano y que quieren ver a sus Tigres, que son fanáticos de Tigres y que tienen que esperarse a fechas FIFA para que Tigres vaya en un tour a territorio tejano. Bueno, pues ya anunciaron su segundo encuentro que será contra el Pachuca en Edinburgh el próximo 26 de marzo. Ya los boletos se estarían poniendo a la venta en próximos días también para poder ver este partido de Tigres, que es el segundo, ya que también el 23 de marzo, días antes, estarán enfrentando a las Águilas del América, también allá en territorio tejano, pero no en Edinburgh, sino en Houston. Estos son los dos partidos que tendrán los felinos en gira en Estados Unidos, aprovechando el receso por la fecha FIFA del mes de marzo. Y bueno, pues hace pocos días, como yo no disfruto tanto que el Día del Amor y la Amistad, pero hay alguien que la verdad lo vivió al máximo, lo disfrutó. Hablamos de la campeona olímpica norteamericana, Simone Bales, quien recibió anillos, sí, está comprometida ya dos deportistas de alto nivel, como lo es Simone Bales, que es gimnasta, que ganó medallas en los pasados Juegos Olímpicos. Bueno, pues recibió anillo por parte de su novio Jonathan Owens, quien es jugador de fútbol americano de los tejanos. Así se comprometieron, así lo mostró la misma Simone Bales en sus redes sociales, posteando estas fotografías donde se ve sorprendida, feliz en esta nueva etapa, muy joven y ya pues contraerán upcias próximamente. Por lo pronto ya están comprometidos, están felices y esta es la etapa que nos gusta ver, porque hay que recordar que en los Juegos Olímpicos estuvo un proceso difícil mentalmente, donde dijo que necesitaba salud mental. Se retiró de las competencias en plenos Juegos Olímpicos, pero después regresó para poder estar ya de lleno, y sí muy joven, o sea, no tiene ni los 20 años de edad y ya está comprometida para poder dar un paso más hacia su vida personal, que ha sido de la mano del deportivo exitoso. Así las cosas dentro del deporte y también metiéndole un poquito de chisme, como le gusta a nuestro compañero Poncho que le da eso de los espectáculos. También en los deportes tenemos algo de chisme enfocado obviamente a todo lo que sucede con esta atleta de 24 años de edad, o sea, no está tan chiquita y a algunos a esa edad también ya están comprometidos. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.